Los abuelos que cuidan ocasionalmente de sus nietos viven hasta cinco años más que los que no lo hacen, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Evolution and Human Behavior. A su vez, la Sociedad Española de Medicina Geriátrica indicó que la convivencia de las personas mayores con sus nietos les ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y enfermedades crónicas como el Alzheimer y la demencia, señala un artículo de Europa Press. Según la encuesta de salud, envejecimiento y jubilación en Europa, en España, uno de cada cuatro abuelos cuida de sus nietos y les llegan a dedicar hasta siete horas diarias, dos horas más que la media europea. Luis Agüera, presidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría, señaló que el tratar a los niños les devuelve a los abuelos a la infancia. Los recuerdos agradables de la infancia son positivos desde el punto de vista afectivo y cognitivo que estimula su cerebro. Entre otros beneficios para los abuelos al cuidar a sus nietos están salir de la rutina y disfrutar nuevas experiencias enriquecedoras, surgen nuevos sentimientos y aprenden cosas nuevas con sus nietos, como el uso de nuevas tecnologías, además aumenta la autoestima y suelen tener menos depresiones. También hay situaciones de abuso de los hijos a los padres para que cuiden a sus nietos, no obstante que el adulto mayor está limitado físicamente para hacerlo, lo que lo conduce a la depresión y deterioro cognitivo.